¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Cuándo es una baila fundamental, determina todo, determina hasta el tono de la voz ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? Bueno, me estoy yendo por las ramas No, más bien por el tronco ¿Qué es lo que nos enseñan a los colombianos? daño a nadie que va a amarrar eso. ¿De qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que el aurencio descubrió el aurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Bueno, peor que hay unos gases, ¿no? Hagan memoria. En ese tema de los gases es un poco procás. Ofrezco disculpas si alguien se molesta, pero a mí sí me gustaría saber cómo eso, como dicen los curas, cada uno en el corazón va a pensar. Cada uno va a decirse, a propósito de los gases, ¿quién no ha hecho con el tendido de la cama así? Es un cuestionamiento muy personal, ¿no? Más que así, le toco uno así. Bueno, sigo. ¿Sí? Me voy de enviarlo. Retomo. ¿Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos? ¡Gracias! ¡Gracias!